El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, condenó los hechos violentos registrados durante el paro de transportistas. En este tema señaló que el gobierno nacional debe tomar otras medidas económicas que no perjudiquen al pueblo ecuatoriano. Y luego de los hechos violentos registrados durante las últimas horas por el paro de transportistas, surgen propuestas, por ejemplo, del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de forma directa al gobierno nacional. Usted debería como gobierno, en importación de camiones, de taxis, de buses, de las famosas bucetas para llevar alumnos a los colegios, etc. Suprimir los aranceles. En los repuestos llegan hasta el 35%. Suprimir el IVA. Suprimir el impuesto a la salida de capitales. Y entonces usted estaría equilibrando la balanza y no auspiciando una distorsión más que como siempre la va a pagar el pueblo. Señaló que este tipo de medidas perjudican al pueblo ecuatoriano, pero que beneficia a otros sectores. Aquí no podemos trabajar, sufrir y pagar para que los pipones y sinvergüenzas de Petroecuador, señores, sean subsidiados por el pueblo ecuatoriano. El Estado no puede pasar de subsidiar a ser subsidiado por el trabajo y el esfuerzo de la gente, y especialmente de la gente pobre, del agricultor, del campesino, del ganadero, de la clase media. Y aseveró que los hechos vandálicos deben ser sancionados. De la protesta serena, firme, argumentada, pacífica, al vandalismo hay un gran trecho. El vandalismo que es destruir los bienes de la gente pobre. No solamente no debe ser tolerado, debe ser reprimido.